Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Te cuento que Carlos Espejel ya es papá. Muchas felicidades y en exclusiva, aquí para no lo cuentes, nos narró cómo fue que el pequeño Fausto Emiliano llegó a este mundo. En exclusiva, Carlos Espejel nos comparte su felicidad tras el nacimiento de Fausto Emiliano, su primogénito. Fue el sábado, sábado de gloria además cayó. Qué mejor gloria que nazca tu hijo. Y en este caso así fue, nació a las 6 de la mañana, muy tempranito. Estábamos intentando que fuera natural, pero no fue así. Y ya después de un rato de esfuerzos y de labor de parto, que le llaman, decidieron que fuera mejor cesárea para que no se complicara. Y pues me metí, me metí ahí a grabar y ahí a todo el numerito. Y es que asegura, al convertirse en papá, es una experiencia que le cambió la vida por completo. Me habían hecho pensar que la primera noche o las primeras noches ya nunca duermes igual, ¿no? Y la verdad es que sí. Pero no, es tranquilo, no está muy llorón. Salió sano, no lo vemos muy incómodo. En cuanto vemos que está incómodo, es que quiere a la señora de las pechugas grandes. Por más que yo lo cargo y le hago como carlinflas, me dice, nada, todo muy bien, pero yo quiero a la señora de las pechugas. Y ya, le pone leche y felizmente se queda ahí quitecito y se duerme, ¿no? Pensé que iba a tener más dificultad a la hora de cargarlo, que es, ya sabes, agarrarle la cabecita y tal. Pero no, estuve observando. Nos dieron un curso ahí en el hospital, que nos atendieron muy bien, en un hospital de cómo agarrarlo y cómo bañarlo. Por lo que el comediante pasó de ser un soltero empedernido a un padre de familia responsable. Ayer apenas estoy comprando una cunita que nos había gustado. Queríamos ver más cunas porque era un par de cunas que habíamos visto, pero se nos adelantó. La verdad es que nos ha venido ganando el tiempo. Y al mismo tiempo tampoco quiero llenarlo de cosas y tal que luego ni usas, ¿no? Entonces, ir como viendo. Cuarto no hay porque yo vivo aquí en un loft. Te digo, yo tenía mi departamento soltero muy a gusto, muy bien. Mi carro para dos personas, nada más. Yo me lo pasaba muy bien, pero ahora pues todo ha cambiado, ¿no? Y la verdad estoy feliz. Es todo un cambio de vida, todo un cambio de entender el mundo. Pero cuando lo veo, cuando veo a Fausto, vale la pena, ¿no? Sin embargo, no da su brazo a torcer, pues se niega a casarse con Pati, la madre de su hijo. Y estas son sus razones. Pues yo no soy muy católico, te digo. La verdad es que me parece que no comparto tanto el catolicismo, pero lo respeto mucho. Y no sé si la boda es mucho gastadero de dinero, ¿no? De ahí la entrada. Ay, de veras quiero gastarme tanto dinero en invitar a 200 gorrones a mi boda. El amor entre dos personas, ¿qué tiene que ver un papel y un cuate ahí de la delegación que ni conoces, ¿no? Creo que el amor, en mi idea, pues pasa totalmente por otro lado, ¿no? El amor pasa por comprensión, por libertad inclusive. ¿Qué tiene que ver un señor de la delegación que ni te conoce, ni te va a conocer, ni quiere saber de ti? Entonces, no sé, tendré que ver qué sucede con la cuestión del niño, ¿no? Y sus papeles, y su visa, y su pasaporte, y esas cosas que me imagino se necesitarán y que es parte de entrar en esta sociedad. Para No Lo Cuentes, Elizabeth Soria, Cadena 3. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca.